Fíjense que escuchen esto, es increíble en verdad que pase esto. Sujei Abrego ha pasado por días bien difíciles. Primero, no dejaron que su perro de soporte emocional viajara con ella a pesar de haber llegado a tiempo. Y ahora el perro abordó el avión sin ella. Escuchen esta historia. Un viacruci sufrió Sujei Abrego debido a una aerolínea que prácticamente perdió a su perro. Todo empezó cuando la actriz que planeaba viajar a Canadá primero denunció un acto de discriminación a la hora de documentar. Esa persona que va ahí es una mujer canadiense que se formó después que yo, porque México tiene un cupo limitado de sus mascotas. Yo compré mi vuelo desde el 26 de noviembre. Vine a Semana de Santas para ver cómo era el proceso. Sabía que había un cupo limitado. Pero no me esperaba que al llegar el día de hoy para ir a Toronto a ver a mi familia y llevar a mi perro, que pocas personas saben que es un perro de asistencia, porque sufro de ansiedad y porque sufrí depresión, me dijeran simplemente que no, que ya no tenía cupo. Fue entonces que la aerolínea le cambió el boleto para que viajara al día siguiente y le pagó una prueba de antígenos para su nuevo viaje. Sin embargo, al día siguiente la actriz no pudo abordar. Cuando llego a abordar, me dicen que no puedo abordar por mi prueba de antígenos porque eso es lo que mandaron a hacer en el lugar de una PCR, pero en ese momento pedí que no documentaran a mi perro. Y ahorita, mientras me hacían esperar el vuelo y todo, para ver si me meten la otra semana, me están diciendo que sí enviaron a mi perro a Toronto. Enviaron a mi perro a Toronto, Aeroméxico, y los papeles los tengo yo. ¿Quién lo va a recoger? Aeroméxico, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Créanme que estoy a punto de que me dé algo. Ayúdenme, por favor, esto no puede ser. Fueron más de ocho horas que la actriz no supo del paradero de Loki, su perro de asistencia emocional, sin que nadie se hiciera responsable. En Toronto dicen que está mi perro. En Toronto le dijeron que estaba mi perro a mi hermano. Y ahorita me acaba de decir un oficial que encontraron a mi perro en una lonera. Y si es así, mi perro va a entrar por ahí. O sea, imagínense que ni siquiera la puta aerolínea sabe si metieron a mi perro. Aquí está mi perro, aquí está mi perro. Cuando dijeron que lo habían subido a Toronto, y este señor se puso a buscarlo por todo el aeropuerto. Hola, mi amor, hola, mi cielo, hola, mi vida. Ahorita te van a ver, mi amor, hola. Ay, aquí estaba loco. Sugei finalmente decidió no viajar y contempla al interponer una denuncia en la Procuraduría Federal del Consumidor. Ay, no es para ponerles un zapé. No, 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 es que en verdad, tiene razón. Y yo veía el video y decía, disculpen que ponga así. Tienes razón, en verdad. Y es increíble porque generalmente, y siempre, ¿no? Las aerolíneas, cuando no va a subir un pasajero, siempre se esperan el tiempo que sea para bajar el equipaje. O localizar, o saber exactamente dónde está. Ahora, un perrito no es equipaje, es tu familia, lo decíamos ahorita, Mónica y yo. Ni tu tía es de soporte emocional también. Tu perrita. Entiendo las reglas que debes cumplir con la aerolínea, pero también la aerolínea no puede estar jugando con tus sentimientos y comprendo que haya entrado en un momento de angustia tal, porque requieres justamente a tu perro para este soporte emocional y tu perro, que es tu soporte emocional, está en riesgo. En ese momento eso creía ellas. Y más allá que... A ver. Tengo una duda. A ver, ¿cómo le dijeron a ella... ¿A qué cámara voy? ¿Quién sabe a ninguna? Ahí estás. ¿Cómo le dijeron a ella que el perro lo habían mandado a Toronto? Un perro no puede viajar, solo creo yo. O sea, o fue una mala información, o fue una mala onda, o fue una confusión. Porque yo nunca había visto tantos problemas para que un perrito viajara. O sea, pero así ha pasado. A mí una vez me tocó que mis cuadros se fueron por Italia, Dubái y no sé qué, y después llegaron a México y tres semanas después. O sea, eso sí llega a pasar. Cuadros. En este caso, lo que decíamos con Addis, los perros de soporte emocional siempre van arriba del avión con el pasajero, porque por algo son de soporte emocional. Cuando son tan grandes como es el... Más de veintitantos kilos. Exacto, es el caso del perro de Suhey, tiene que ir abajo. Sin embargo, creo que ahí es falta de preparación de las personas que están en el mostrador atendiendo, porque si saben que es un perro de atención emocional, lo que deben de garantizar para el pasajero es precisamente la atención emocional y ir con pinzas en estos casos y no decirle una mala información de, ah, no, es que ya se fue, y después, ah, no, es que siempre no. Y el pobre perro, ocho horas dentro de una jaula, y Suhey, que tiene una condición que necesita de su animal, sufriendo de esa forma, creo que no es justo. Ojalá siente precedente esto. A Suhey le mandamos un cariñoso abrazo. Por lo menos ella y el perrito están en México.